Hola amigos, nos encontramos en el salón del automóvil de ocasión de Madrid, en IFEMA. ¿Y qué hemos venido a hacer? Bueno, pues vamos a ver si existen ya vehículos 100% eléctricos de segunda mano. De ser así, sería una buena noticia, porque quiere decir esto, que irán poco a poco bajando los precios. Vamos a ver si tenemos suerte. Ya estamos dentro del salón del automóvil de ocasión de Madrid, y encontrar un vehículo eléctrico en este salón, me parece a mí que va a ser como buscar una aguja en un pajar, pero vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, pues no hay que perder la esperanza. Vamos a ver aquí. Tenemos el 100% eléctrico de Citroën, escondidillo entre los demás. Y vamos a ver que lo tenemos a un precio de 13.500 euros. Bueno, no está mal, no está mal. Pues ha sido francamente complicado encontrar vehículos eléctricos en este salón del automóvil de ocasión de Madrid. La verdad es que no se ve mucho público, pero al final, en el pabellón 1, ¿verdad? En el pabellón 1, nos hemos encontrado con nuestros amigos de Renault cero emisiones. Y completamente con Sergio, a quien ya conocemos en nuestro programa. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Qué alegría verte por aquí. Y qué alegría ver que por fin, pues sí, hay vehículos eléctricos ya de ocasión. Ya de ocasión. Sí. Una mano. Y nos puedes comentar, la gente ya va preguntando también, se va interesando por estos vehículos. La verdad es que nos está buscando. La verdad es que ya tiene que ser un día contigo y la verdad es que muy bien. Sí, porque podemos avanzar. Pues una de las primeras berlinas 100% eléctricas de la flota de Renault, el Fluence, ese coche que se conduce con una suavidad y una alegría estupenda, cinco plazas, pues está ya en torno a los 8.000 euros. En torno a los 8.000 euros. Sí, sí. En torno a los 8.000, 9.000 euros por un vehículo 100% eléctrico y con plena garantía. Plena garantía, tres años de antigüedad. Estupendo. Bueno, vemos que también podemos acceder a una Renault Cancú de segunda mano para el transporte, el Twitch, por supuesto. Sí, el Zoe. Incluso ya hay un Zoe. ¿Ya tenemos un Zoe? Bueno, el Zoe, la barrera de entrada seguía siendo el precio a pesar de esas magníficas prestaciones, más allá incluso de los 200 kilómetros de autonomía en ciudad y con ese cargador camaleón que nos permite hacer una carga incluso ultra rápida. ¿Por cuántos nos lo encontramos aquí? Pues en 15.500 euros. 15.500 euros. De nuevo también, con toda garantía. Con toda garantía. Y como vemos, coches nuevos. Y completamente garantizado. Muy bien. Bueno, pues muy poquito a poco esto parece que va avanzando y la movilidad sostenible se va estableciendo en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Sergio. Enhorabuena. Que vaya todo muy bien. Hasta luego.